Hola, bienvenidos a Worlds, un mundo de superhéroes y cómics, aquí les habla María Amarillo. En el día de hoy, en el apartado de informática, hablaremos sobre Joseph Marion Jaguar, quien fue Biografía y Aportaciones. La mayoría de los buenos programadores programan no porque esperen que les paguen o que el público los adore, sino porque programar es divertido. Linus Torvalds ¿Quién fue? Joseph Marion Jaguar, de 1752 a 1834, fue un mecánico tejedor de seda y comerciante de origen francés, reconocido por desarrollar el primer telar programable para tejer patrones en la tela. Nació el 7 de julio de 1752 en la ciudad de Lyon, Francia. No pudo recibir educación formal y tuvo que permanecer analfabeta hasta los 13 años. Ya que su padre era tejedor, él lo ayudaba a usar su telar, su trabajo era de dibujante y tenía que transportar el hilo y volver a colocarlo en diferentes puntos, así creando los patrones deseados. En 1801, Joseph dio un aporte a las máquinas programables en la maquinaria textil. Implementó sistemas de plantillas, moldes metálicos perforados unidos por correa, que le permitían programar las puntadas de tejido logrando tener más tramas y figuras. En 1804, añadió piezas a los dispositivos que ya había hecho, dándole mejoras y así, dando origen al nuevo llamado telar, Jackward. En 1805, inventó la tejedora, cuyo proceso de hilado se controlaba gracias a lo mejor de sus inventos, a tarjetas perforadas. Este fue un gran invento y un avance, los tejedores no estaban felices, pensaban que esto podía quitarle su trabajo, así que llegaron a quemar los nuevos telares y atacar a Jackward. Recibió amenazas de muerte y su popularidad decayó, pero en 1806 se posicionó en el mercado. Jackward pasó sus últimos días como regidor municipal en New Orleans, no muy lejos de su ciudad natal, Lyon, en Francia. Su telar fue declarado Patrimonio Nacional y Jackward recibió la medalla de legión de honor. Falleció el 7 de agosto de 1834, a la edad de 82 años en New Orleans. Gracias por su atención, les invito a que se suscriban y le den like. Adiós, hasta el próximo video.